Que me den un consejo de cómo enamorar a una chava Pues yo te doy un consejo de quédatela viéndola Y si te ríes, pues ríes también Y si no te ríes, pues no le rías A eso se le llama estrategia Y le haces a... What? Si Estás acariciada Estás hermosa Es esto Nos van, que galán Necesito decirle o hacer Para que caiga una chiquita Nada, no sea trabajador Eso me prende Pero así, si tú tuvieras que decirle algo a una chiquita Para que caiga ahorita mismo, ¿qué le dirías? Nada Por Dios, qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Consejo Para enamorar a una chiqui baby Ah Ah, pues también depende de la chiqui baby, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Ah, no, bien, algo bien Invitándola a cenar ¿Algo mal? Ahora sí viene lo chido Algo mal, dos, tres caguamas en una canti Ah Y le dices, picas o platicas No, 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 solito se da, solito se da Son expertos, expertos, Bob Unas palabras bonitas ¿Cómo cuáles? A ver Si la estás conociendo Hola amiga, ¿cómo te llamas? Oye, como que te he visto Como que me ha quedado Anota eso, anota eso Oye, y de allá pues ¿De dónde eres? ¿Cómo que? O sea, tú sí dale la onda Como que la tengas visto en algún lado O algo por el estilo Demonios, Bob Eres realmente un genio Y si tú logras ya conquistarla Para la segunda visita, mi amigo No hay nada más que una rosa, compadre O un paquete de galletitas O algo por el estilo Eres muy romántico Más o menos, más o menos Porque yo tengo una idea Es un héroe el educán Aunque aún no lo sepa ¿Cómo te imaginas que le puedo decir yo a una chapita Para que quiera salir conmigo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo se consigue eso? Dime un consejo para enamorar a una chiquita Pues, estás muy bonita Y... ¿Y ya? Eres una princesa Eso papá, con eso Con eso quedó la chiquita ¿Así de fácil? ¡Sí! Santa Claus no quiso cerrar de verana ¡Cone Santa! ¡Déjate entrevista! ¡Dale! ¡Chingo el pel! ¡Chingo el pel! ¡Chingo el motofoca! Eso ya compensó el precio del boleto ¡Cala la boca! ¡Cala la bonita! ¡Hola mi amor! ¿Será este mi ser amado? ¡Hola mi cielo! ¡Qué linda muchacha! ¡Ay, el amor! Ahora, para terminar Hace una frase así que le digas Para que... ¡Caiga! Oye, Rosalba Con el envidio de respeto ¿Cuándo te puedo ver? Invitarte A almorzar Donde tú gustes No le vas a decir Vamos a mi casa O voy a tu casa Donde gustes Oye, padrina Si me lleva a la recoba ¿Qué es esa recoba? Es un restaurante así Carísimo, malo ¿Pelo qué hago? Pues entonces Ya está que no es para ti Compadre Porque está pensando otra cosa Diablos Ese es un nombre de verdad ¿Nunca le dirías A una chiquita así Que quieres enamorar? Puta, no sabría No sabría Los pensamientos Dentro de mi mente Son un enigma Mandaron saludos ¿Alguien quiere decirle algo A la panda? Que me compren jugos ¡Ja, ja, ja, ja! Un nombre de negocios